Con la victoria de la senadora demócrata Katherine Cortez Masto en Nevada, los demócratas logran retener el control del Senado por los dos próximos años. La elección es una gran victoria para los estadounidenses. Con el final de la elección en Arizona y Nevada, los demócratas tendrán la mayoría en el Senado y seré una vez más el líder de la mayoría. El control de la Cámara de Representantes sigue en nebulosa, aunque se espera que los republicanos se adjudiquen una estrecha mayoría. Ante ese panorama, se espera que la administración pueda avanzar su agenda. Los demócratas van a estar muy bien parados con su poder de negociación. Ganen o pierdan la Cámara porque sus números se lo dan y eso va a ser algo que ayudará muchísimo al presidente Biden a resistir las medidas más extremas de los republicanos en la Cámara y quizás hasta aprobarle que no puede aprobar hasta ahora. El presidente Biden expresó satisfacción por el resultado obtenido por su partido. Felicitaciones al senador Schumer por haber conseguido la mayoría otra vez. Ahora estamos enfocados en Georgia. No estoy sorprendido, sino increíblemente satisfecho. El partido republicano, por otro lado, aún no logra reponerse del revés electoral sufrido el pasado martes. Se observa una profunda crisis en su interior. Muy malas noticias para los republicanos. Ron DeSantis yo creo que es el único republicano que puede decir que emergió como un líder fuerte porque los republicanos ya están fraccionados, ya están cuestionando a su líder Kevin McCarthy y yo creo que uno de los grandes perdedores no solamente es Trump, sino también Rick Scott. El republicano Rick Scott, presidente del Comité de Elecciones para el Senado, pretendía ocupar el puesto de Mitch McConnell. En espera de que varios estados concluyan el conteo de votos, la Cámara de Representantes continúa en disputa y contra todo pronóstico, la diferencia entre republicanos y demócratas es cada vez más estrecha. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.